1987 Belfast, Irlanda, una de las peleas más dramáticas de la historia en la división Mosca. El campeón AMB Fidel Baza manda al piso en el primer asalto al invicto local Dave McCauley, que en el tercero se recupera y con ese boleado derecha tira al invicto colombiano. Round 9, Baza trata de dar vuelta a la pelea pero se va al piso otra vez, con esa izquierda en cross del irlandés que vuelve a repetir y manda a la lona de nueva cuenta a Baza. Round 12, sentido ahora Dave McCauley, pero en ese round lo va a salvar la campana. Y llegamos al décimo tercero, con esa combinación letal el sudamericano termina de dar vuelta a la pelea y retiene la corona en una noche memorable, Batalla del Ring en Irlanda.